Ya, así está con ti, así con usted Yeah, yeah Vamos en busca del dinero De hace tiempo no nos vemos Estoy cuidando Mi corazón, corazón Viaje y da vuelta pa'l sol Suena mi son Irregular está mi mood Mi corazón, corazón Viaje y da vuelta pa'l sol Suena mi son Irregular está mi mood El, 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 el Trazo propio en mi mano Estamos arriesgando el futuro Brilla más un locuro Y a su feca no le sale Me rompiste el corazón Ahora estoy en un lugar mejor En el sol donde vos No me alcance Yeah Ahora mi corazón Delirá Delirá Pero por mierda te alejaste Yo sé que la cagaste Y dañaste mi corazón Corazón, corazón Corazón Corazón, yeah, yeah Viaje y da vuelta pa'l sol Suena mi son Suena mi son, yeah, yeah Irregular está mi mood Loco, 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 loco Loco me dejaste Cuando me besaste Después te alejaste Y todo sigue igual Quiero desahogarme Hasta alabarme Quiero aferrarme A mi identidad Estoy en busca del dinero Que hace tiempo Hace tiempo No nos vemos Pero tengo que cuidar Mi corazón Corazón